¿Cómo piensa articular este compromiso adquirido en el día de ayer de empezar a utilizar desde ya las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados? ¿Se requiere una reforma del reglamento o basta con voluntad política? El objetivo de cómo realizarlo, de cómo hacerlo de una forma rápida, porque no es alargarlo en el tiempo, sino hacerlo de una forma rápida, mi decisión es reunirme con todos los grupos parlamentarios, buscar las fórmulas para hacerlo posible, tanto, evidentemente, normativas como las fórmulas de técnicas para hacer posible, porque hay que garantizar todos los derechos. Yo quiero garantizar derechos lingüísticos de los diputados que tienen una lengua oficial propia, una lengua propia en su territorio, pero también el derecho de todos los diputados y diputadas y de los miembros del gobierno a entender a esos diputados y, obviamente, de los ciudadanos que siguen los debates y que es muy importante que sigan esos debates en el Congreso. Por tanto, mi idea es empezar a reunirme con todos los grupos parlamentarios, hablar de ese objetivo, espero que compartirlo con todos los grupos parlamentarios, eso sería mi ilusión y mi deseo, que los grupos parlamentarios lo compartan, lo asuman, como ha sucedido en el Senado, como sucede, por ejemplo, en el Parlamento de Euskadi, como sucede en el Parlamento de Navarra, donde, obviamente, estas cuestiones están ya solucionadas y, luego, cuando tengamos la solución, ponerla en marcha lo más rápido posible. Presenta la necesidad aprieta o ahoga, porque hasta hace unos meses, y sostenido en el tiempo durante diferentes legislaturas, el Partido Socialista se opuso frontalmente a la utilización de las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados, uno por motivos legales, el reglamento tiene rango de ley orgánica que requiere de una mayoría absoluta para su modificación y, luego, por motivos técnicos también. Bueno, en cuanto a la normativa, habrá que mirarlo todo, y eso es uno de mis primeros objetivos, porque el reglamento en ningún espacio dice que se tenga que hablar solo en castellano, eso no lo dice el reglamento, por tanto, todo eso es lo que tenemos que trabajar y que ver y que acordar con los grupos políticos, que es lo que yo quiero hacer como presidenta del Congreso. Es cierto que aquí hay de cada vez más diputados y diputadas que quieren expresarse en una lengua que también no es oficial, porque los estatutos de autonomía son leyes orgánicas que aprueba el Congreso de los Diputados y, por tanto, a partir de allí, reconociendo el preámbulo de la Constitución Española que cita precisamente el respeto a las lenguas, todo ese bagaje que tenemos histórico en España es el que yo quiero aprovechar para hacer eso, que el Congreso sea más parecido a la España real, y voy más lejos. Esto hace que España sea más fuerte, que todos y todas nos sentamos más representados y representadas con las instituciones estatales, y creo que eso también tiene una fuerza y un valor enorme si pensamos con los conflictos territoriales que ha vivido nuestro país. Fundamental para la convivencia. Vienen, en todo caso, días de intenso debate jurídico sobre lo que dice o deja de decir el artículo 99 de la Constitución, pero también sobre la circunstancia de que la gobernabilidad de este país recaiga sobre alguien que vive en Waterloo, que está prófugo de la justicia española y que intentó dinamitar la Constitución. ¿Qué opinión le merece eso? A ver, yo me voy a lo que creo que es básico. El 23 de julio hubo elecciones, se presentaron diferentes formaciones políticas en toda España. Los ciudadanos decidieron con su voto, y eso es fundamental, decidieron libremente con su voto apoyar a las fuerzas políticas que apoyaron, sabiendo perfectamente los escenarios en los que estábamos, sabiendo perfectamente las alianzas posibles después de esas elecciones, porque yo creo que eso es importante, ir a una campaña electoral, los partidos políticos, explicar, esa es la fuerza de la democracia, y luego Ciudadanos Vota. A partir de ahí, el Congreso tiene la composición que decidieron libremente los ciudadanos y ciudadanas españoles, y no hay ninguna mayoría absoluta, eso es evidente. Aquí hay que haber diálogo, pactos y consensos, y creo que eso es lo que están trabajando de las diferentes fuerzas políticas. Un país que construyó su democracia gracias a la capacidad de amnistiar 40 años de dictadura, ha de estar dispuesto a poner de nuevo el contador a cero. Bueno, yo creo que, y yo siempre he sido defensora, y en fin, en la biblioteca están muchísimas de las declaraciones que yo he hecho, yo creo que los problemas políticos se resuelven políticamente, no judicialmente, se resuelven políticamente. Por eso yo apelo tanto a la capacidad de diálogo, a la capacidad de consenso, a la capacidad de llegar a acuerdos. Y obviamente España ha vivido históricamente, en el presente, en el pasado más reciente, conflictos territoriales. Esos conflictos territoriales, desde mi punto de vista, se resuelven desde la capacidad de diálogo, de ver el problema, de respetar, de intentar entender las posiciones diferentes, y buscar un espacio común. Eso es la política, para mí. Defender el interés general y buscar las soluciones y los acuerdos. Y creo que ese es un camino que tenemos que seguir transitando todos y todas juntas. ¿En ese espacio de diálogo y de acuerdos, es posible una amnistía a los líderes del proceso? Bueno, todo esto tampoco sabe perfectamente que no me corresponde a mí, ni muchísimo menos. A mí me corresponde, y yo haré, y eso sí que es tajante por mi parte, garantizar y velar por el cumplimiento de la norma y de la ley. Y por tanto, que los trámites que se tengan que hacer en el Congreso de los Diputados, hablando de cualquier trámite y de cualquier posible iniciativa, sigan la norma. Y tengo la suerte inmensa del Congreso de los Diputados, que cuenta con trabajadores maravillosos, servidores públicos maravillosos, y sobre todo, con un buen cuerpo de letrados, que me dan esa seguridad jurídica a la presidencia y a toda la mesa del Congreso. Eso es lo que yo puedo aportar como presidenta del Congreso. La densidad política y la polarización que hemos vivido en estos últimos cuatro años en el Congreso, y en el marco político en general, la animan a transitar por derroteros más pacíficos en el debate público, o la disuaden de ejercer según qué papeles. Yo creo que los ciudadanos se merecen mucho respeto, porque estamos hablando de los que hemos sido elegidos, diputados y diputadas, que ellos nos han elegido para representar sus intereses, para buscar soluciones a sus problemas, y creo que, primero de todo, hay que respetarse unos a otros. Creo que los odios, los insultos, las peleas, los gritos, alejan a la ciudadanía de la política. Y yo, como creo mucho en la democracia y creo mucho en la política como la fuerza más importante para transformar la vida de la gente a mejor, yo espero y deseo que el Congreso de los Diputados escenifique esa capacidad de debatir, sin duda, de contraponer argumentos, sin duda, porque hay ideologías a veces absolutamente antagónicas y todas tienen que tener cabida en el Congreso de los Diputados, pero desde el respeto. ¿Qué objetivos se ha marcado, Presidenta? Yo me he marcado ese, el del diálogo, el de la interesa, el de que la Cámara funcione lógicamente bien, que podamos promover esos debates y esos diálogos absolutamente necesarios. También me he marcado uno de los retos que ayer explicaba en mi discurso, que es que el Congreso de los Diputados pueda ser un ariete en la lucha contra la violencia machista, porque creo que, sinceramente, esa es la lacra democrática más importante que tenemos y que vivimos en nuestro país. ¿Y cómo piensa convencer a la ultraderecha española de que se adhiera a las declaraciones institucionales de la mesa que requieren de unanimidad para ser leídas en el hemiciclo y que han desaparecido de la escena parlamentaria precisamente porque Vox se negaba a suscribirlas en lo que respecta a la condena de la violencia machista cada vez que se producía un asesinato? Bueno, yo lo intentaré desde la pedagogía, desde lo que decía antes, a veces hay posiciones antagónicas y creo que tenemos que sentarnos a hablar e intentar convencer, porque creo que es muy importante la unanimidad en según qué temas que tendrían que ser de Estado, porque son de sociedad, porque no es posible permitir que una mujer se sienta insegura en España, y hay muchas mujeres que se sienten inseguras en nuestro país. Por tanto, yo lo haré de la manera que sé mejor, que es intentando desde la sonrisa, pero desde la vehemencia, convencerles en que no es posible pensar que podemos seguir avanzando como sociedad, sino garantizamos que las mujeres tengan la misma posibilidad, la misma igualdad real que tienen los hombres y que no tengan que padecer situaciones tan desgraciadas como la situación final del asesinato.